¿Cuándo se ha cumplido con esa que queremos ver que te diga? Eh, ¿cuándo me ha cumplido? En cualquier momento, una apuesta es una apuesta. Alejandro ya lo hizo. ¿En cuanto? ¿Quién lo hizo? Alejandro. ¿Alejandro lo hizo? Ah, lo tendré que hacer yo también. Pero una apuesta es una apuesta. Pero tendrás que avisar para verlo todo, ¿verdad chicas? Por supuesto, mientras tengáis lentes grandes. Genial, poder ser número uno después de tantos años. Nunca sabes cuando lanzas un disco. Es mucho estrés, estás muy nervioso, te guías por tu instinto y a veces aciertas y a veces no. Esta vez, gracias a Dios, la reacción del público ha sido muy positiva y estoy feliz. Cantar con... yo creo que es gracias también a las colaboraciones. Mira, para mí trabajar con... lo estaba diciendo en una entrevista hace un par de segundos. Que no sé si me visteis en el escenario, pero era como... ¿Tú sabes cuando un fan se sube arriba al escenario y puede estar compartiendo unos momentos con su artista favorito? Es exactamente lo que yo sentía hace diez minutos cuando estaba arriba al escenario con Jolens Guerra. No me lo puedo creer, porque siempre ha sido uno de mis ídolos desde que era un chaval y ahora he tenido el placer de conocerlo personalmente los últimos tres meses. Y es un... es un trozo de pan ese hombre. Es un gran, gran ser humano. Esto, en parte, con esa apuesta, el domingo para mí fue un día increíble poder ver a España ganar el Mundial. Tuve el placer de verlos hace dos años también ganar la Copa Europa. Yo pienso que es un equipo que se lo merecía y son... estoy muy orgulloso de ellos y de todo lo que han conseguido la selección española. Yo creo que a mí lo de Wisin y Andel me abrió las puertas... Olvídate de las puertas. Me... vi otro mundo y me di cuenta que las colaboraciones son importantes, porque cuando te metes en un estudio con un artista que no tiene que ver absolutamente nada con lo que tú haces musicalmente, ahí es cuando se aprende. Y a veces te sales un poco de lo típico y yo pienso que en este disco eso lo he podido lograr. Y gracias a eso el disco es más ecléctico, yo creo que el disco tiene más sorpresas, más diverso musicalmente y más interesante. ¿Te vemos visiblemente mucho más delgado? Es el estrés. El estrés. Lanzar un disco no comes, no duermes, no haces nada. El disco está lleno de sorpresas, el disco yo creo que si me veis flaco en parte es por eso, de verdad, porque cuando lanzas un disco y cuando haces un disco puede ser bastante estresante. No saber cómo la gente va a reaccionar, cómo el público, lo que el público va a decir. No, 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 es increíble que las noticias cambian, los chismes. No, en el ensayo sí que estaba un poco enfadado, pero no era por eso, era porque no tenía, porque mi ingeniero de sonido no tenía el micrófono que siempre uso. Por eso estaba enfadado, para que lo sepas. Para nada, no me voy a enfadar porque venga otro artista al escenario, para nada. Gracias. Venga. Gracias.